Cuando el inglés no es nuestro idioma, y Jingle Bell nada significa, y no hay invierno, tampoco nieve, ni chimeneas, ni gordos Santa Claus. Cuando los pinos son de plástico, y hace mucho calor, presentimos que algo no está bien, o alguien se equivocó. Y la Navidad solo sucede a lo lejos, en lejanas tierras, de niños rubios, y confortables casas llenas de paz y amor. Me dicen que desde arriba todo luce mejor, que el sur está al norte, y arriba del ecuador, que no se escuchan las voces, no hace frío ni calor, tampoco se ven colores, razas, dogmas, o las ágatas líneas que el hombre dibujó. Desde allí, baja la Navidad sin dueño, misterio que aún nadie explicó. Y de pronto, los sentimientos vuelven a tener valor. Valen las risas y las lágrimas, la felicidad, o el dolor, la familia que se tiene, o aquella que se perdió. Los amigos que se fueron, o el que recién se abrazó. Hay permiso para soñar, y tener una ilusión, para besar, regalar, y mostrar el corazón. La Navidad sin dueño, está cerca, para mí y para vos. Para mi calor o tu frío, para tu color o mi color, para tu inglés, francés, italiano, esperanto, chino, o mi español. Dicen que desde arriba, todo luce mejor. Dicen que desde arriba, todo luce mejor. Dicen que desde arriba, todo el mundo. De ahí, estoy creciendo. Gracias.